Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver tu interior para ser cambiado por tu amor, dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti.